Es impresionante, quería bendecirlos y decirles que Dios es muy bueno y obviamente el Señor está haciendo cosas maravillosas. Bueno, ahí les voy a contar unas cuentas preciosas, pero fíjense que interesante que tenemos a Marita Mayo de Expolis, sí, que ya se llama Marita Mayo, pero miren las mesas, qué lindo está. Hola, Mari, cómo estás? Bien, feliz de estar aquí en esta boda, celebrando la vida de Martica, nuestra amiga del alma, qué lindo que ella puede ahora caminar de la mano de alguien que la ama y ella de igualmente devolver ese amor, así que estamos felices celebrando aquí. Contanos un poquito qué pasa con Expolis este año, Mari. Mira, Dios tiene planes, Expolis está tomando un rumbo particular, dirigido por Dios, van a estar moviéndose a diferentes países, damos gracias por lo que Dios está haciendo, porque Dios es soberano y Él sabe lo que hace en el tiempo que lo hace. Nosotros, por otro lado, estamos haciendo lo que Dios nos envió, voy a estar dirigiendo CEPA, la organización de editoriales evangélicas y ahí vamos a estar trabajando también, Expolis, que Dios los bendiga, también a CEPA y también pues básicamente toda la industria cristiana, estamos felices. Qué bueno, gracias por estar aquí, eh, y ya nos vamos a sentar juntas. Seguro que sí, seguro que sí. Gracias, gracias, Mari. Y acá tenemos también a New Yorker de Llanos, Intima, mi gente famosa hoy aquí, me tienen a mis chicos, no se olviden. Ah, acá el director de la radio tenemos, estoy en vivo. Bueno, pero les voy a hacer un paseo por la mesa de los novios, miren esto, qué impresionante, sí que impresionando las rosas. Como ven, yo me voy a dar vuelta para que me vean cómo estoy vestida, tuve que estar, tuve que venirme con un color, eh, con un color, eh, de los tonos claros y pasteles, y todo el mundo está vestido prácticamente en esos tonos, sí, pero déjenme mostrarles la mesa, miren qué lindo está esto, a ver los que están solteritos, vamos a soñar para cuando se casen, sí, miren, este es el cake, ay, qué lindo está este cake. Sí, y nadie se puede ir hasta que no termine la fiesta, sí, como ven las mesas, mucha gente linda, muchos amigos, están todos, como ven, el lugar es espectacular, hay una finca y una avioneta también, acá está Fabiola, Fabiola de la radio, mucha gente famosa. Bueno, y quiero contarles que los sueños se pueden hacer realidad, así que quiero que escribas ahí en el chat o debajo del video cuáles son tus sueños que todavía estás esperando y que pronto se van, que Dios te los va a hacer realidad. Vamos a saludar a Nurka, un momentito. Nurka, un saludito para mis seguidores. Hola. Tengo 220 mil seguidores en mi canal de YouTube. Hola, ¿cómo estás? Bien, aquí Inta, mi amiga de Martica, ¿qué le dices a Martica? Bueno, pues le deseo lo mejor del mundo, muy feliz por ella. Ay, qué bueno, muchas gracias, hay que disfruten. Ahí está, gracias Martica, y viene con su mami, que es tan hermosa como ella. Ay, muchas gracias. Tenía que ser, ¿no? Qué bueno. Aquí tenemos más gente linda, conocida. Hola, ¿cómo estás? Hola. Saludo acá otra amiga súper especial. Hola. Martica. Bueno, saludos a todos, ¿cómo están? Gracias, tía. Y tanta gente importante, todos son importantes para Martica y por eso estamos aquí. El profeta Martica, después de 20 años de estar soltera, de su primer matrimonio con un hombre famoso, pues Dios le concedió el deseo tan especial de poder casarse. Mire, acá hay también una avioneta. Me parece que con la avioneta me voy a ir a visitarlos a ustedes. Bueno, y también, ahí está la avioneta. A ver si ustedes la ven ahí atrás. La ven a la avioneta. Parece que los novios se van a ir en avioneta luego. Y bueno, y todo este lugar que se llama Villa Tuscana, en Homestead, está súper divino el lugar. Me encantó. Un lugar para sacar fotos. Creo que voy a venir aquí a hacer el próximo video. Se lo vamos a pedir a los dueños, ¿no es cierto? De que no los presten. Lo que sí, que hay un poco de humedad. ¿Sabes qué? Florida. Húmedad. Bueno, vamos a orar y darles gracias a Dios, Padre. Que damos gracias en este momento por estar aquí, compartiendo una felicidad. Y sabemos que tú vas a responder a cada uno sus peticiones. Así que yo los bendigo. Nos vemos en la próxima transmisión. Ahí estamos. Ahora, ¿y cómo me voy? Así. Chao.